Fátima Molina Confiesa si el polémico personaje se trata de alguien en específico Luego de que en el tercer capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel la serie Apareciera Paola Montero, un nuevo personaje interpretado por Fátima Molina Los fans del Sol se dieron a la tarea de saber a quién realmente estaban haciendo referencia con su aparición En redes sociales comenzaron a especular que se trataría de Pilar Montenegro e incluso Daisy Fuentes Modelo que fue novia de Cristian Castro y Luis Miguel Sin embargo, de acuerdo a las referencias, todo parecía indicar que se trataba de Patty Manterola Sin embargo, días después fue la misma Patty quien lanzó un comunicado y expresó su molestia Al ser tal vez presentada en la serie con situaciones ficticias que confunden a la gente Ahora, Fátima Molina, la actriz que interpreta a Paola, rompió el silencio sobre el misterio Y en una entrevista para una publicación de Circulación Nacional Decidió aclarar las dudas en torno a la identidad del personaje Paola Montero es una fusión de varias personas que pasaron en esa etapa por la vida de Luis Miguel Que lo inspiraron para cosas positivas y no tan positivas en su vida personal Es el reflejo de varias mujeres con las que él estuvo Que eran sus amigas y con las cuales tenía una relación bastante abierta Explicó La actriz explicó que el objetivo del personaje es reflejar la inmadurez que pudo haber vivido Luis Miguel Así como sus amigos y la gente que los rodeaba, lo que generó conflictos en varios aspectos de su vida Recordemos que Patty Manterola comunicó en un largo mensaje su postura al respecto donde resaltó Muy por el contrario de cómo lo plantea la serie y por si existiera la duda Quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con Luis Miguel en un estudio de grabación Ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al bar No fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija Lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado Escribió